Ya estamos de regreso y está con nosotros la maestra Ana Carmen Aguilar y Gareda, ella es directora del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Mucho silencio de todas las dependencias públicas por la veda electoral, pero ya por fortuna se acabó. Bienvenida, Ana Carmen. Muchas gracias, Arnoldo, y un saludo a todo tu auditorio. Vas a convocar a un premio, porque hay muchos premios ahora, ya vimos los del Congreso y también ustedes. Así es, mira, por segunda ocasión en el Estado vamos a impulsar lo que es el Premio Impulso a la Cultura Ambiental, y esto porque yo como ciudadana, el pilar más importante en los programas de gobierno es precisamente la participación ciudadana. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con este Premio Impulso, que es la segunda edición, es que la gente participe. Hay muchas personas que hacen diferentes tipos de actividades en favor del medio ambiente, entonces lo que nosotros queremos hacer es que las den a conocer y que obviamente se les reconozca este trabajo que hacen por cuidar el medio ambiente que los rodea. Este Premio Impulso va enfocado a toda la población, no importa la edad, no importa el partido político, ni sexo, ni religión, ni la organización a la que pertenezcan. Porque los sueltos son activistas los que trabajan mucho en el tema ambiental. Pero bueno, también hay ciudadanos en general. También. Está abierto a todo el público y ha enfocado a cuatro categorías. Estas cuatro categorías van desde la colonia, que tú tengas un vecino y que como grupo, bueno, se organicen a lo mejor para lo que es la recolección de los residuos o que las separen o todo este tipo de actividades. Conocemos, hemos hecho reportajes sobre gente que está dedicada a esto. Ah, bueno, pues inclusive las puedes convocar, denunciar a esos buenos ciudadanos que hacen a participar en este Premio Impulso para que puedan llenar todos los requisitos de la convocatoria. Y otra de las categorías es en la escuela. También conocemos muchas escuelas que hacen diferentes labores en favor del medio ambiente con la comunidad educativa y que esto a su vez también se replica, bueno, con todas las familias de estos alumnos. Entonces, todo ese tipo de buenas prácticas que se hacen es muy importante que las den a conocer y que nosotros como autoridad normativa, bueno, también conocemos todo lo que se hace a lo largo de todo el Estado. En el campo, por ejemplo, el uso del agua o la tecnificación. De hecho, otra de las categorías es precisamente la comunidad rural, que es lo que tú comentas. En comunidades rurales también si hay un grupo, si hay una persona que haga este tipo de actividades de cosechas de agua, de huertos de traspatio, de reuso de las aguas grises que utilizan, también que lo puedan dar a conocer al Instituto de Ecología para participar en este premio. Y la última categoría es la del centro de trabajo. Igual, en un centro de trabajo, lo que haga este grupo o la persona encargada en cuestiones de lo que es el fomento a la cultura ambiental en este espacio. Sobre todo hay separación mucho en las empresas, ¿no? Bueno, oye, ya hicieron un primer premio e impulso a la cultura ambiental. ¿Cómo les fue? ¿Recibieron, tuvieron participación? Digo, abrir camino a veces es complicado, ¿no? Así es, ¿no? Y la verdad es que fue un trabajo muy importante de darlo a conocer. Era el primer premio e impulso que se hacía y teníamos que llegar como que a todos y que se animaran. Tuvimos la participación de 20 municipios con un aproximado de 110 trabajos que se presentaron donde había diferentes tipos de acciones. Como uno de los ganadores que tuvimos fue el uso de transporte colectivo y no motorizado, que fue aquí en el caso de León con el colectivo de Ponte en las Ruedas, acá la bici. Bueno, él fue uno de nuestros ganadores de este primer premio. Impulso reforestaciones en áreas verdes también, el manejo de los residuos orgánicos y obviamente también la disminución de la huella ecológica, ¿no? De todo lo que tú has comentado te ayuda a disminuir la huella ecológica, pero lo más importante es que tengas la conciencia de que lo que estás haciendo está reduciendo precisamente esta huella. ¿Ya te están preguntando sobre la segunda edición del premio, los que participaron en la primera? Sí, ya nos preguntaron y bueno, también eso nos ayuda a que lo repliquen. Por ejemplo, en el caso de Denise, que es una persona que trabaja en un hotel aquí en la ciudad de León, ella lo está replicando con gente que hace servicio social en el mismo hotel. Entonces, ya de ahí también se viene esta red de conocimiento. ¿Pues ella fue ganadora? Ella fue ganadora en este primer premio Impulso y ella está invitando a los servidores de trabajo social a que participen ahora en esta segunda emisión. ¿A qué se hacen acreedores los ganadores de los premios? Bueno, obviamente lo principal es este reconocimiento por parte de la autoridad gubernamental, pero también hay un incentivo económico. Este incentivo económico va al primer lugar son 10 mil pesos, al segundo lugar 5 mil y al tercer lugar 3 mil. ¿En cada categoría? En cada una de las cuatro categorías que se presentan. 18 por 4, sí, si le inviertes algo de dinero. Pero nosotros consideramos que este incentivo vale la pena porque la gente participa más. Nosotros también queremos que lo que nos presenten, las acciones que hagan, en primera, bueno, nosotros las damos a conocer a través de nuestra página de internet, de las redes sociales, pero lo más importante es que ellos se sientan así incentivados de que es bueno que lo den a conocer para que se pueda replicar en otros lados. ¿Cómo te hacen llegar las propuestas? ¿Cuáles son los mecanismos y las fechas, los plazos que se tienen? Bueno, la convocatoria salió este lunes y tenemos hasta la fecha límite del 17 de agosto. Ahí se cierra la convocatoria para los candidatas y los candidatos. Hay diferentes maneras de llegar a hacer los expedientes y esto es a través de manera digital, a través de la página del Instituto de Ecología, que es ecología.guanajuato.gov.mx, y también de manera directa en las dos oficinas que cuenta el Instituto de Ecología, uno en el municipio de Guanajuato, en Pueblito de Rocha, y en la colonia Bellavista, en el municipio de Salamanca. También hay una otra forma de hacerlo llegar en esta segunda edición, y esto es a través de los institutos tecnológicos superiores, el ITES y de Irapuato, y las extensiones que tienen en los municipios de Cuerámaro, de San Felipe, de San José y Turbide, de San Luis de la Paz y Tarimoro. Muy bien, más canales. Una parte de la tarea del instituto es precisamente promover la cultura ambiental, esto va dirigido a eso, pero platícanos cuáles otras tareas tienen como instituto. Hay quienes nos confundimos a veces, qué hace la Procuraduría y qué hace el instituto. En esa parte, el Instituto de Ecología es la entidad normativa en el Estado en cuestiones ambientales que tenga facultades estatales, esto es recursos naturales, calidad del aire, obviamente esta parte de educación ambiental, toda la cultura ambiental que se genera, todo lo que son los impactos ambientales, los manejos de residuos especiales. En el caso de la Procuraduría Ambiental, la PAOT, con la parte de ordenamiento territorial. ¿Dónde ustedes no tienen nada que ver? Sí, nosotros en la parte de ordenamiento ecológico, pero ahí más que nada las relaciones con el Instituto de Planeación del Estado que lleva a la planeación del desarrollo urbano, ahí tenemos nosotros mucha injerencia. Entonces, la Procuraduría es la encargada de inspeccionar y vigilar todo lo que en este caso autoriza el municipio, el Estado de Guanajuato a través del instituto. Por ejemplo, ¿cuándo podremos ver lellenos sanitarios más amigables? Sabemos que estaría a los municipios, pero también se les podría ordenar a través de una ley estatal. Vemos que en Guanajuato casi no se separa, ahora tenemos empresas que están llegando con concesiones, pero persiste esta cuestión de mezclar todo. ¿Qué rumbo podemos seguir? Inclusive en la parte estatal, ahorita hubo muchas reformas en la ley federal, inclusive ahorita todavía está en trabajos, pero el Estado de Guanajuato ya cuenta ahorita con el programa estatal de residuos. Obviamente, aunque entendemos que es facultad municipal, nosotros no dejamos de coadyuvar con ellos, a través de la capacitación que tienen los funcionarios encargados en este tema. Entonces, capacitamos a los de servicios públicos, a los de obra pública, también a los encargados de ecología que tienen injerencia en este tema, y la capacitación va enfocada desde cómo diseñar una ruta, hasta cómo diseñar un relleno sanitario, porque la problemática principal es la operación. O sea, podemos ayudarles y lo hacemos a gestionar recursos para construir nuevos rellenos sanitarios, pero si la operación no la hacen correctamente el municipio, pues pierde la utilidad y la operatividad estos sitios de disposición final. Pero seguimos perdiendo mucho dinero con el manejo de la basura, dinero que podría emplearse para paliar daños ambientales. Exactamente, ahí también nosotros dentro de estas capacitaciones que hacemos a las autoridades municipales, es precisamente encontrarle estas otras alternativas de reciclaje, del manejo adecuado. Aquí lo principal, inclusive también en estas cuestiones de educación ambiental, es dejar de producir la basura, ser consumidores más responsables y que también los municipios encuentren estas formas de reutilizar, de reciclar y que los residuos sean los mínimos los que tengan que llegar a los sitios de disposición final. Ojalá alguien que esté dedicado a eso se gane uno de los premios. Entonces, se puede proponer a gente que haga activismo, a gente que lleve a cabo tareas que ya estén impactando en el medio ambiente, también a gente que esté relacionada con la educación. Así es, toda la población que quiera participar, este es el espacio que se está abriendo para que contribuyan junto con nosotros a crear un documento así de buenas prácticas ambientales y poderlo replicar a lo largo del estado de Guanajuato. Bueno, pues que este premio dure mucho, creo que será importante y más detalles en la página web del instituto. Ecología, dijiste. Ecología.guanajuato.gob.mx Está bastante sencillo. ¿Algo más? ¿Algún otro tema que traigas? Bueno, aparte de todos los programas que lleva el Instituto de Ecología, consideramos que el más importante es esta parte de educación ambiental porque te genera esa conciencia. Cuando tú ya eres consciente de que lo que estás haciendo está generando un daño, bueno, ya adquieres otro tipo de hábitos y que es lo que queremos plasmar a través de estos premios Impulso. Luego hay que hacer más trabajo con la Secretaría de Educación también, ¿no? También se ha aceptado con ello. ¿Ustedes están en esto que el tema de la transversalidad? De hecho, estamos trabajando transversalmente con ellos, inclusive ahorita en el grupo de delegados que ellos tienen de red en el estado de Guanajuato, ya se está implementando lo que son unos catálogos que nosotros hicimos de educación ambiental para que ellos los puedan replicar en las escuelas. Oye, ¿y los reciclones de material electrónico? Creo que hacen falta más porque ahora hay mucha basura tecnológica. Así es, ¿no? Los celulares se acaban cada seis meses. Sí, con toda esta parte de la tecnología generamos mucha basura electrónica, pero esto es parte también de ambos, ¿no? Del consumidor que tenga esa conciencia de que se está generando este tipo de basura y también nosotros coadyuvamos con los municipios a crear estos reciclones electrónicos que les llamamos. Ya hay diferentes centros de acopio que también pueden consultar en la página del instituto. Funcionan permanentemente. Así es. Y también estamos generando otros centros también permanentes con los CONCITEX. Muy bien. ¿Los ECITEX o los CONCITEX? Porque CONCITEX hay uno, ¿no? Es el Consejo de Ciencia. Los ECITEX. Los ECITEX. Es el sistema de bachillerato tecnológico. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Gracias a ti por el espacio. Están pendientes de otras informaciones relacionadas con el Instituto Estatal de Ecología. Por lo pronto es el Premio Impulso Ambiental 2015. Bueno, yo voy a una pausa. Vamos a tener en unos momentos más la mesa de análisis político de los miércoles.